El árbitro de voleibol de playa, Miguel Ángel Ramírez, recibirá el Premio Nacional de Deportes 2014 el próximo 1 de diciembre. Llegó al país tras haber pitado en Argentina su última final en activo y ahora se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera como supervisor de jueces. Ramírez Rivera, quien este año pitó cinco finales internacionales como el Open de Puerto Vallarta, el Campeonato Mundial Sub-17 en Acapulco, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Anjín, el Gran Slam en Sao Paulo, así como el Open de Paraná, será el supervisor responsable de todo el jueceo en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe del 26 al 30 de noviembre en Veracruz. De llevar el procedimiento de elección para cada uno de los Juegos, esa es la responsabilidad de llevar uno, de sacar con bien el torneo, de saber nombrar el árbitro exacto para el partido correcto, que no tenga ningún problema, que salgamos adelante en la competición. Esa es la labor, llevar un seguimiento de la efectividad, de la capacidad de cada uno de los árbitros que vienen y pues esa va a ser mi labor. Con 35 años como árbitro de forma nacional y 23 de manera internacional y más de 1.700 partidos pitados en el Orbe, el juez agradeció el galardón anunciado y se dijo satisfecho por su trayectoria y con el nuevo ciclo que asume con responsabilidad como supervisor. La verdad para mí es un orgullo por estar entre los mejores, ya se sabe que se premia por lo que hizo en el año, pero también en base a toda su carrera deportiva y yo pienso que estar ahí pues crece mucho, para mí es un orgullo. Poder sobresalir a veces, a lo mejor por mi mismo deporte, porque es el voleibol, desgraciadamente como es colectivo y si tenemos muchas potencias en el área que no van a dejar tan fácilmente que México suba, pero tiene México mucho potencial. Asimismo aseguró un buen resultado para las parejas playeras mexicanas de Juan Virgen y Lombardo Antiveros, así como Marta Revueltas y Viviana Candelas, en quienes ve potencial para alzarse con el oro. Quiere decir que los más fuertes en este que estoy viendo yo como rivales principales, tanto en los hombres en este caso, son los venezolanos, que tienen un juego tremendo, tienen mucha experiencia en el Tour Mundial. Y los puertorriqueños son los dos equipos que veo más duros. Yo pienso que tienen muchas posibilidades de ganar la medida de oro en hombres. Y en mujeres yo pienso que también, porque en Venezuela, que es el otro equipo duro, no le veo mucho potencial. Yo los vi ahora, están jugando ahí en Argentina, no les veo mucho potencial. Tiene más capacidad México, más calidad. Tiene más capacidad México, más calidad.